Sigue este festival Ritmos de América 2017, convertido ya en un clásico. El otro día conversaba con unos amigos y pensábamos en las cosas que culturalmente hoy marcan a esta ciudad. Decimos, bueno, pues en verano nos acordamos de los veranos de la villa, pero cuando llega octubre, ya Madrid lógicamente piensa en estos días, en estas horas, tan cercanas a la fecha del 12 de octubre, que están marcados también por el Festival Ritmos de América, un clásico ya que Casa de América, año tras año, lleva adelante con la participación de tantas asociaciones y con el cariño de tantas personas que ponen su granito de arena para que este empeño llegue a buen puerto. Y los que tienen mejor memoria sabrán que es un festival que nació precisamente en la propia Casa de América. Siempre decimos, la Casa se nos quedó pequeña. Y miren ustedes que es grande, miren que es majestuosa, que tiene sitios maravillosos, que además es un lugar ideal para ir a disfrutar de un sinfín de actividades a lo largo de todo el año, además de la propia historia de la Casa en sí, del Palacio de Linares. Pero aún con todo ello, aún así, para un empeño de esta naturaleza, cada año se queda la Casa pequeña y por eso vienen hasta aquí, confluyen hasta aquí tantas ilusiones por segundo año consecutivo en este Auditorio 400 del Museo Reina Sofía, que gentilmente nos acoge. Y digo nos acoge ya porque también quiero aprovechar para agradecer a todo el equipo de Casa de América que una vez más me permita estar con todos ustedes presentando esta fiesta. Y vamos a seguir con la fiesta porque de eso se trata. Nos vamos a ir ahora hasta Bolivia. ¿Qué les parece? Y es una muy buena oportunidad para disfrutar con Suri Sikuri, el atuendo de esta danza. Tiene un sombrero ajustado del cual se desprenden más de 200 inmensas plumas, tanto en el caso de las chicas como de los hombres. Suri, que es avestruz, Sikuri, la persona que toca la zampoña, el Siku, de esta manera se danza en esta coreografía que veremos a continuación y en la que nos podemos dar cuenta que los bailarines intentan imitar los movimientos del avestruz. Luego vendrá la Diablada, que es una danza que representa el enfrentamiento de las fuerzas del bien y del mal. En ella intervienen varios personajes. Están los diablos, las diablesas, el Chinai Supai, un Kappa, que es un diablo mayor. Y en el centro está el ángel. Es una danza en la que a través de diferentes momentos todos se confabulan para acechar al ángel, pero este es quien al final vence y marcará el paso del ritmo. Todos acabarán bailando al son que el ángel marca. Y bueno, pues la música que acompaña esta danza se llama precisamente Diablada, de ahí el nombre del baile. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a Bolivia? Viajamos gracias a la música y a la danza y lo hacemos con la Asociación Cultural Fraternidad Diablada Bolivia. ¡Fuerza, Diablo! ¡Armón! ¡El Chino Chino me llaman a mí, por favor, tu corazón! ¡Ayando con nuestra droga, maldita y la garganta del socavón! ¡El Chino Chino! ¡Bailamos por la reina de Orurol, la vicente del socavón! ¡Bailamos por la reina de Orurol, la vicente del socavón! Esto es la reina de Orurol, para mi China es un país, a nuestro tío le nombraremos padrino del carnaval. Esto es la reina de Orurol, para mi China es un país, a nuestro tío le nombraremos padrino del carnaval. ¡Bailamos por la reina de Orurol, la vicente del socavón! ¡Bailamos por la reina de Orurol, la vicente del socavón! ¡Aaah! 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 Por mi diablada quiero vivir con la auténtica quiero bailar en ese carnaval ¡Ey! Por mi diablada quiero vivir con la auténtica quiero bailar en ese carnaval ¡Ey! ¡Aaah! 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 Por ti mi virgencita, centenario soy ¡Vale Esteban! ¡Vale! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Vale Julio! ¡Arturo! ¡Va a vivir! ¡Arriba! ¡Dale Julio! ¡Dale Julio! ¡José! ¡Arriba los pies! ¡Vale Esteban! ¡Vale! ¡Fuerza! 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 ¡Vale Julio! ¡Esa! ¡Uno! ¡A bailar! ¡Para el amor! ¡Para la familia! ¡A bailar! ¡Fuerza! ¡Sí! ¡Sí! Es la cachalupaya, en la despedida del caldo Y en la rodilla, tú eres mi amor 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 Lucharemos, lucharemos Y en la rodilla, tú eres mi amor 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 Y en la rodilla, tú eres mi amor